Ya estamos a la hora de hacer descubiernos Para los vecinos ya no es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Que estaba anunciada desde el comienzo Sin tu repertorio no quedan excusas Que a él no consumen por dentro Ya no tiene caso seguir esta falsa Que no se está dejando un vacío en el alma Y decidete que con frío salga mirándole a la cara Que tú salgas la puerta calladito Esperando a que tú salgas Al tiempo con lo que dice la gente Al tiempo con lo que dice la gente Al fin y a cabo no es tu delito Darle al corazón lo que merece Al tiempo con lo que dice la gente Que haga leña de nosotros que hay que 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 Vivir escondiendo el corazón No es su amor Él es su siempre a su creador Ya no tiene caso vivir separados Vuestro voz se sabe tardar No es temprano Estando en su cama fingiéndose lograr Tu cuerpo agitado y silencio melombra Y decidete que confiesa mirándole a la cara ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.